En el ya inminente cierre de la colecta 2019 de la Cruz Roja Mexicana que dio inicio el 21 de marzo, la máxima casa de estudios estatal sigue en apoyo a esta insignia organización altruista mundial. En esta ocasión, los universitarios acudieron al boteo que se situó en diferentes puntos de Ciudad Victoria, donde también acudió la batucada universitaria de la Dirección de Participación Estudiantil. La presente recaudación finaliza el 31 de mayo y en ella el alma mater se hace presente en cada edición al ser parte activa en los espacios que la conforman, donde maestros, alumnos y personal se ponen la playera para donar año con año en la búsqueda de que la labor que realiza la mencionada fundación, que se creó por Henry Dunant en 1863 en Ginebra, Suiza, continúa el servicio de la comunidad mexicana. Hemos estado boteando, yo me imagino que la ciudadanía ha estado viendo en los diferentes cruceros a la gente botear, en los centros comerciales también hemos estado. Termina el 31 de mayo, ya estamos en la recta final y por eso estamos saliendo a los cruceros para pedirle apoyo a toda la ciudadanía con la colecta de la Cruz Roja. Agradeciendo el apoyo de la universidad, siempre año con año están dispuestos a ayudarnos, este año nos han ayudado más porque nos ayudan en cruceros, nos ayudan dentro de la universidad con boteo y muy agradecidos de todos los estudiantes que siempre están dispuestos a ayudar. Desde su conformación que data de más de 60 años en la escena educativa de Tamaulipas, la UAT se adhiera a la colecta de la Cruz Roja, organización creada en México por el entonces presidente general Porfirio Díaz, quien expirió el decreto por el cual nuestro país forma parte de la Convención de Ginebra que buscaba el mejoramiento de los heridos y enfermos de los ejércitos del mundo. En este orden de ideas es que el 5 de junio de 1909 se define la primera mesa directiva provisional de la Cruz Roja mexicana. Acorde a los ideales que definen a la mencionada organización y su movimiento internacional, así como de sus siete principios fundamentales, humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y universalidad, la UAT se identifica al sumarse a la mencionada filosofía 100% humanitaria. Gracias. 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 Gracias.